Quechí menino na chora y durna si curpu Quechí menino na chora y sanguí que cansa voya Quechí menino na chora y durna si curpu Quechí menino na chora y sanguí que cansa voya Pastrugarán de bim, cuciobos y fugo Pastrugarán de bim, cuciobos y matanza Monteadores que ca con sido, eyara e fuga en la tabanca Monteadores pretos humanos, eyara e fuga en la bulaña Monteadores que ca con sido, eyara e fuga en la tabanca Monteadores pretos humanos, eyara e fuga en la bulaña Mato queima Casa queima Mato queima Casa quema Dú, 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 lá no alma Dú, dú, lá no alma Dú, dú, lá no alma Dú, 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 lá no alma 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 Dú, dú, lá no alma